¡Qué bonito! De aquel árbol corpulento Una rama se desprende De aquel árbol corpulento Una rama se desprende Así fue negra del alma 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 Poco a poco va perdiendo Como los potenciados ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me dicen que tú me quieres Tus cartas he recibido Me dicen que tú me quieres Olvídala y el pasado Solo que te lo recuerdo Olvídala y el pasado Olvídala y el pasado Olvídala y el pasado Obritahuopolitán ПÚ attache Que te lo recuerdo Olving esto Yeah, aquí cm3 Pero te lo recuerdo Que te lo recuerdo Y me piera gringo con que, y huasve y planta Hay que arpear gringo con que, y aquí chihuasve y planta Pensar que desde de nuevo ya será muy tarde Hay amor, tenés amor, el pente ya no vuelva Pensar que desde de nuevo ya será muy tarde Hay amor, tenés amor, el pente ya no vuelva Pensar que desde de nuevo ya será muy tarde ¿Qué pasa si aquel block? Eres a valor, no vuelva